Vamos a otras materias. Fíjense ustedes que aún es incierto el traslado de la Escuela de Ingenieros del Ejército ubicada en Texas Verde, ya que pese a estar aprobado por lo menos el plan de reubicación de varios establecimientos educacionales que pertenecen a la institución, deberían estar listos esto para el 2026. Seguramente es la falta de recursos la que ha impedido que esto se concrete. Durante los últimos años desde el Ejército se ha analizado la posibilidad de mover a un nuevo destino la Escuela de Ingenieros del Ejército de Texas Verde al sur del país para reunirlas con otras dependencias y que se vean fortalecidas en su gestión. De acuerdo a lo informado por el Jefe de la División de Educación del Ejército, el General Esteban Guarda, el estudio está terminado y tiene como fecha el 2026 para reubicar diversas escuelas en todo el país. El Ejército en su plan de desarrollo estratégico al 2026 se definió esa fecha porque se estimaba que dentro de 12 años el material más significativo del Ejército estaba perdiendo sus condiciones. Entonces se decidió hacer el estudio al 2026 y dentro de eso se hizo un estudio relacionado con ver la posibilidad de aunar esfuerzos en lo que era la docencia y la educación. Y en esto se pensó en reunir algunas escuelas en algunos cuarteles. Por lo tanto, ese objetivo está en el plan de desarrollo estratégico. Sin embargo, concretar este plan pasa por disponer de los recursos. Para ello, y la definición de los plazos corresponderá al nuevo comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez. Por el momento hay que esperar el plan de desarrollo estratégico, el plan que le corresponde al nuevo comandante en jefe, General Martínez, que tiene que trabajar en el 2018 y ahí se fijarán los plazos en función de los recursos que estén disponibles. Mientras se esperan conocer los plazos definitivos, la Escuela de Ingenieros del Ejército continúa con su plan docente e institucional sin modificaciones, formando oficiales y personal de alarma que posteriormente se despliegan a otros lugares de nuestro país.